Hoy Hoy que me siento tan triste Voy a tratar de olvidar A esa chica que me dio su amor Y luego me lo quitó Ya no puedo más con esta espera Si no me quiere ya Que diga la verdad Seguiremos siendo solo amigos En mi corazón no habrá rencor Tomaremos distintos caminos Nos recordaremos Tal vez con cariño Si ya se acabó Pues ni modo Ya no queda otro camino Que tratar de perdonar La tristeza que me hizo sentir Hoy quiero que sea feliz Ya no puedo más con esta espera Si no me quiere ya Que diga la verdad Seguiremos siendo solo amigos En mi corazón no habrá rencor Tomaremos distintos caminos Nos recordaremos Nos recordaremos Tal vez con cariño Si ya se acabó Pues ni modo Seguiremos siendo solo amigos En mi corazón no habrá rencor Tomaremos distintos caminos Tomaremos distintos caminos Nos recordaremos Tal vez con cariño Si ya se acabó Pues ni modo Oh 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 Gracias por ver el video.